Música 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 Hola que tal amigos como estan Estamos en un nuevo video con los amiguitos Hola 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 me llamo Bebevita No me digas no lo sabia Que? No no sabia eso Toma te regalo esto La música de fondo Ujuu Que? Que estan escuchando ahi? No se Hoy dia chicos hoy dia vamos a jugar al escondite Pero por donde vive Timo Si se dan cuenta En mi casita En la aldea Exacto, en donde la casa de Timo es igual a todas las casas Si es verdad Por que no hay que ir en mi casa Mira Mi casa es igual Una rienda Ya me senti mal Ya me dijeron pobre Cuando te dije eso? A parte que tiene que tiene de malo ser pobre? No tiene nada de malo Por dos Yo vivo en alquiler Yo vivo en una casa que pero me dijeron No 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 Mira No te hemos dicho No te hemos dicho Deja de chorar tonto Si Supongo que pusieron el spam point aqui no? Supongo que le pusieron aqui el spam point no? Si Obviamente Mira Ya estoy aqui Mira mira Y se murio Chicos Ya quien empieza Es perfecto Para poner aqui quien empieza me lo me vas a matar No me queda todo cuidado Empiezo yo Pero si tienes Olooo Olooo Sumina Es verdad Al que le toca el rojo empieza Al que le toca el rojo Si Verde Si yo verde ¡No, me llevé yo! ¡Listo! ¡Ve! ¡Toma! ¡Aja! ¡Tortura! ¡Le toca a Mora! ¡Hola! Pero puede... Y hay que esconderse a la casa de Timbo al menos una vez Pueden ponerse las lanas aquí, por favor Que a ver si las llevaron ¡Gracias! ¡Escóndanse! ¡Ok! ¡Corren! ¡Corren! ¡Ya vamos! ¡Vale! ¡Ya están! ¡Pero vengan! ¿Ya están llevando los... ...fuegos artificiales? ¿Verdad? ¡Ya! ¡No vale! ¡Vale, voy a contar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Cuenta, dale! ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Timo, vete de ahí! ¡Seis! ¡Voy! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Dies! ¡Ah! ¡Yo! ¡Lo estoy escondido! Yo vi a... ... a... ... a Timbo por aquí Estaba atrás mío, de hecho ¡Sí! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! Por acá, escucho, a ver, tienen otra vez Fuerzos artificiales Que yo soy un poco lenta con esto, de hecho No, no es que tienen alguien de la casa No sabemos Ah, voy a buscar a casa de alguien No, aquí no hay nadie Adentro de la casa no hay nadie Aquí hay alguien, de verdad Adentro de la casa de Timon, no hay nadie Me está dando vueltas, me parece ¡Oh, no! Vita se murió Le encontró, le encontró Ahora, aquí más, a ver ¿Dónde estás, Milo? No estás en la casa de Timon Ah, voy a Por si acaso voy a ver en la casa de Timon ¿Dónde está Vita, Vita, tirando Fuegos artificiales como tonto? No, no, es verdad Una pregunta, ¿desde cuándo el papá De Timon tira fuegos artificiales? ¡Hulo! ¿Qué dices? Yo soy el papá Y yo estoy jugando también Se murió Vita ¡Hulo! ¿Qué? No, porque yo no veía al papá No puedo matar al papá Y no puedo matar al que está abajo del papá ¿Qué puedo decirte? ¡Ah, no, ya está! ¡Corre, Timon, corre por tu vida! ¡No, tranquila! ¡No, tranquila! Solo voy a... ¡Está en creativo! ¡Está en creativo! ¡No, tramposo! ¡No, con eso no podía pegarle! ¡Ahora falta Milo! ¡Milo! ¡Milo! ¿Dónde estás? Falta Milo ¡Ay, yo no estoy de ningún lado! ¡Milo! ¡Milo fuegos artificiales, Milet! ¡Milo! ¡Ya! ¡Te atrapé! ¡Muérete! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí no se veía nada! ¡No se podía hacer eso! ¡Qué tramposa! ¡Ya! ¡A dónde viene a través del horno! ¿Ves? Tiene que estar así. Sí, ahí tiene que estar ahí. No, bueno, ahí. Esa es mi estrategia. Ya. Estaba así. No, así no se ve para adentro. No se puede. ¡Ahora vengan! ¡Es un escondite! ¡Le toca! ¡Le toca a otra persona! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Timo! 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 ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Vamos, güey! ¡Ya está! ¡Dale! ¡Uno! ¡Cuatro! ¡Cuenta bien! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Pero no se le contó! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Seis! ¡No sabe contar! ¡Diete, ocho, nueve! ¡Y! ¡Veite! ¡Hola! ¿Dónde están, amigos? ¡Hola! ¡No nos ve! ¡No nos ve! ¡Es medio tonto! ¡Yo no sé dónde están! ¡Pero los voy a encontrar! ¡Yo sé que sí! ¡Ya! ¡Veo, veo, veo! ¡Desde aquí a Milo! ¡El puntito azul! ¡Tienen los juegos! ¡No! ¡No queremos! ¡Tiene los juegos! ¡Madre mía! ¡Por el tierno! ¡Tengo a Milo! ¡Tengo a Milo! ¡Agarra el pelo! ¡No me ve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¡Porque no! ¡Porque no! ¡No! ¡Que no, Juan! ¡No, Milo! ¡Aaah! ¡Lo estoy ahí! ¡Vita! ¡Vita, vita! ¡Vita está ardiendo! ¡Vita está ardiendo! ¡Ah! ¡No! ¡Pero Vita! ¡Milo es mío! No, no Aquí está, tonta ¡Tranidón! ¡No! 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 Quería que atrapase a Milo ¡Gané! 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 ¡Gané Milo! Pero igual, ha muerto Ahora sí ¿Ahora babita o Milo? ¿Quién quiere ir? ¡A ver! ¡Vita! ¡Vita vas tú! ¡Va! ¡Le toca a Vita! ¡Vita vas tú! ¡A que no saques! ¡Vita vas tú! ¡Bueno, dale, dale! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Corre! ¡Uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Por qué tres, dos, uno! ¡Uno! ¡Sie! ¡Uno! ¡Sie! 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 ¡Siete, ocho, nueve! ¡Yo creo que me cerré Aline, ayuda, por favor! ¡Oh, no! ¡Tipo 10! No lo van a encontrar nunca, ¿no? Yo me cerré de ver que se me hace. Se van a dar cuenta ahorita. Ya veo esos juegos. Digamos que me he caído un pozo. ¡Mola! ¡Sí, salida! ¡Ayúdame, Mita! ¡Ayúdame, Mita! ¡Ven para aquí! ¡No! ¡No te quiero! ¡Mora, toma! ¡Toma! ¡No, me he muerto! Falta, mira, ¿dónde está este? Y Timo todo tonto que se tira encima. Ahí veo, ahí veo los juegos artificiales. Soy demasiado bueno para esto. ¡Aquí estás! ¡No! 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 ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Que vengas! ¡Corre! ¡Corre! ¡No te lo atrapasó! ¡No! 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 ¡La victoria más rápida del continente asiático! ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! Es que nadie se escondió. Mora estaba atrapado y Timo vino como si nada. ¡Timo como si nada pasó a la dominicana! ¡No! ¡No me lo salvaron! Milo, te toca a ti. ¿A mí me toca? Sí. Y se desaparece. ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se fue! ¡Ey se fue! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Cuenta, cuenta, cuenta! ¡Cuenta, cuenta! ¡Condámonos! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡No se quedas con todo! Milo. ¡Bueno, cuento, cuento, cuento! ¡Cuenta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Finque! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Nieeeet! ¡Nieeeet! ¡Para el premio de ti! ¿Qué es esto? ¡No te puedo! ¡Quieren cohetes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Tim! ¡Qué fácil, Tim! ¡Qué eres tonto! ¡No sabes jugar a eso, tú! ¡Sí, se notaba! ¡Timo es tonto! ¡Hola! ¡Es si va que no da palito! ¡No me puede matar! ¡¿Qué haces?! ¡No me puede matar! ¡Timo, traposo! ¡No me escondite! ¡Mi escondite es demasiado bueno! ¡Mi escondite también creo que es bueno! ¡No me va a ver! ¡Es verdad! ¡A ver, me voy a fijar aquí adentro porque aquí entro! ¡Oh, no! ¡Y eso que estoy tirando fuegos artificiales hace rato! ¡Oh, no también! ¡Toma, toma, toma! ¡No me voy a romper la cama! ¡Toma! ¡Claro que sí! ¡No se puede romper las cosas! ¡Si no, cómo te pego, tonto! ¡Si no te voy a pegar! ¡Sí, cierto! ¡Timo! ¡Timo! ¡No te me quedas, es chismoso! ¡Oh, no! ¡Timo, siempre ahí revelando dónde estamos cada uno! ¡Timo, te voy a matar! ¡No! ¡No me puede! ¡No me puede pegar tampoco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy el grito que voy a pegar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Y eso está en el huevo, entiende! ¡No, no! Y pensé que eras tipo... ¡Y te estaba pegando! ¡Porque no quiste que eras tras... No, no, no No, no, no No tengo ni su propio juega No voy a morir Bueno, eso ha sido todo chicos Si quieren más de escondite 10.000 likes para más de escondite Y nos vemos hasta la próxima Bye Gracias por ver el video.